Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta cumbre del clima de Latinoamérica y el Caribe, Latinoamérica Climate Summit, de verdad que es muy gratificante seguir viendo acá a muchos de los asistentes todavía en este tercer día y ya a punto de terminar esta versión que AITA y Azocarbono han realizado para ustedes de manera conjunta tres días con una asistencia de más de 700 personas congregadas en este centro de conversiones de Cartagena, de verdad que les agradecemos su asistencia y bueno pues yo tengo el placer de pasarle este auditorio a Adriana Montoya, ella es Business Development Manager Colombia de MGM y Nova Consulting y bueno Adriana va a ser quien modere junto a Henry, Manuel, Jackie y Malek el panel Roll-off Removals and Discarbonization Pathways. Adriana, el auditorio es tuyo. Hola. Gracias Anita, gracias primero que todo a Azocarbono y a AITA por la invitación y gracias a los panelistas por su participación. Es un honor para mí compartir este panel con todos ustedes. Voy a empezar presentando a nuestros panelistas. Voy a empezar por Jackie. Jackie Mercer es gerente de compensaciones y comercio de emisiones de la Oficina de Mercados de Carbono del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Es la responsable por el desarrollo e implementación del sistema de créditos de compensación de gases efecto invernadero en Canadá y tiene más de 20 años de experiencia en el cambio climático. Nos acompaña también Manuel. Manuel Lascarro es director ejecutivo de Procemco. Procemco es la cámara de cemento y concreto que reúne a más de 26 productores colombianos, los más importantes en el sector de cemento, el concreto los prefabricados y químicos de construcción. Mediante su comité de sostenibilidad, Procemco ha sido líder en la región, no solo en Colombia, sino en toda la región iberoamericana en la implementación de las iniciativas de sostenibilidad para el sector propuestas por la Asociación Global de Cemento y del Concreto, la Federación Interamericana del Cemento y la Federación Iberoamericana del Concreto. También nos acompaña en la tarde de hoy Henry Martínez. Él es el director ambiental y de operaciones de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Bienvenido Henry, un gusto conocerte. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleos es el gremio colombiano que agrupa a las compañías privadas de exploración y producción de petróleo y gas y también a los distribuidores del mercado mayorista de combustibles en Colombia. Y por último nos acompaña Malek Al-Chalabi, asesor principal en políticas de fijación de precios del carbono en Shell y es co-director del Grupo de Trabajo Internacional para Artículo 6 de la IETA. En su fusión lidera los esfuerzos globales de Shell en materia de políticas y fijación de precios al carbono. Y pues me presento, yo soy Adriana Montoya, directora de operaciones de MGM Innova Consulting. Nosotros somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado del carbono y desarrollamos también estrategias de sostenibilidad y de gestión climática y apoyamos a empresas privadas, públicas y a los gobiernos en sus caminos a la descarbonización. Entonces estamos, digamos, desde las dos perspectivas, generación de créditos de carbono y también apoyo en procesos de descarbonización. Bueno, vamos a iniciar el panel con, digamos, algunas reflexiones. Pues no soy experta en el sector del cemento y del oil and gas, pero lo que voy a intentar durante estos 45 minutos es dejar sembradas algunas preguntas y algunos cuestionamientos sobre dos temas en particular. o desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista, y es cómo las empresas del sector del cemento y del sector oil and gas, que aquí están hoy muy bien representadas, cómo poder compaginar los compromisos que tienen estas corporaciones con las metas de descarbonización a nivel global de sus operaciones y sus productos con las oportunidades para participar activamente en los mercados del carbono para la generación de créditos. Cómo poder compaginar esa disyuntiva entre, me tengo que descarbonizar, descarbonizar mis operaciones y mis productos para ser competitivo en los mercados internacionales y para cumplir con los mercados de carbono para poder lograr esa competitividad y ese avance o ese salto tecnológico que tienen que dar las empresas. Y el otro punto de vista que vamos a revisar es las empresas y los gremios colombianos y el gobierno de Canadá como un comparativo, digamos, del estado del arte de estas tecnologías de carbon capture, use and storage y de remociones de dióxido de carbono, cómo los ven desde el punto de vista de los países desarrollados, por ejemplo, cuál es el estado del arte de este tipo de tecnologías y este tipo de proyectos en un país desarrollado como Canadá y cuáles son, digamos, los principales retos que están enfrentando las empresas en países como Colombia y Latinoamérica. Entonces, para dar, digamos, comienzo a esta discusión, vemos que hay un desarrollo importante de nuevas metodologías, hay por lo menos 10 estándares en la última revisión que hizo IETA en abril de este año, ellos hicieron una revisión muy juiciosa de estándares y de metodologías que se han desarrollado para este tipo de proyectos de carbon capture, use and storage y vemos que hay más de 10 estándares que reciben este tipo de proyectos, por nombrarles algunos, por ejemplo, Berra tiene ocho metodologías desarrolladas, pero no vemos que definitivamente haya una masificación ni de las tecnologías, ni de la aplicación de las metodologías, ni que haya, digamos, un gran número de proyectos registrados en el mercado del carbono, entonces queremos entender un poco mejor qué tan lejos estamos realmente en los países latinoamericanos de poder adoptar esas tecnologías, de poder desarrollar este tipo de proyectos, poder cerrar estas brechas sin perder competitividad internacional, sin tener que trasladarle los costos de desarrollo de este tipo de proyectos al usuario final o a la cadena de suministro, cuáles son como esos retos más importantes. Y lo otro es poder también entender desde el punto de vista de las empresas y de los gremios que hoy nos acompañan, realmente si estamos preparados, no solamente con respecto al tema tecnológico, sino con respecto al tema regulatorio, o sea, qué tan lejos también estamos de que en países como Colombia esa regulación se esté adoptando y adaptando, y qué tan, digamos, qué tan real o qué tan cercano es ese tema. Bueno, alguien que me regale agüita, por favor, gracias. Bueno, entonces, bueno, con esta introducción voy a darle paso a las preguntas. Gracias, Manuel. Y vamos a empezar entonces con Manuel Azcarro de Procemco. Manuel, en primer lugar, ¿cuáles son los compromisos más destacados de descarbonización y emisiones cero netas que tiene el sector cemento en Colombia y las empresas, miembros específicamente de Procemco? Bueno, gracias, Adriana Azocarbono y ETA por la invitación a participar el día de hoy. Bueno, en el sector cemento, más o menos desde el año 2012, se vienen trabajando en medidas técnicas que permita generar una transición, una descarbonización, menos emisiones de CO2. En eso, empresas colombianas han estado participando en estas iniciativas, digamos que un índice ya de medidas técnicas bastante estudiadas a nivel internacional. Nosotros construimos la primera hoja de ruta del sector industrial para reducción de emisiones que le hicimos de la mano del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Ambiente, que le entregamos en 2020, con unos números específicos, unas medidas específicas y auditoría entre el año 2010 a 2030. En el 2021, trabajamos de la mano de la Asociación Global de Cemento y del Concreto, la GCCA, en construir una nueva ambición climática. Ambición climática que no solamente fuera la producción de cemento, sino que fuera hasta el uso del material en el concreto, en las edificaciones y en qué teníamos que hacer. De ese ejercicio que se presentó en COP26, en la ambición climática de GCCA, que nos lleva a carbon neutralidad en el 2050, pidieron poder desarrollar o entender eso a nivel regional, cómo se podía desarrollar. Y Colombia, o la industria colombiana de cemento, fue la primera en Latinoamérica que aceptó el reto de determinar esas medidas o esas propuestas que se habían hecho a nivel internacional, cómo se puedan implementar. Esta hoja de ruta de carbon neutralidad la terminamos y la presentamos en noviembre del año pasado, se presentó en la Semana del Clima que se hizo en Panamá y se ha presentado en varios foros como ejemplo, porque nos ha permitido identificar cuáles pueden ser esas brechas o cuáles pueden ser los problemas que tengamos a futuro para poder hacer una implementación y una descarbonización. Nosotros tenemos siete palancas que son las que resumen esto, por mencionar algunas de las importantes, el tema de la sustitución de los combustibles fósiles por combustibles alternos, por ejemplo, como los residuos en Europa, una planta de cemento en Austria, una planta de cemento en Alemania, funciona entre un 80 y un 85 por ciento con combustibles que vienen de residuos sólidos urbanos, mientras nosotros estamos hoy en día en el 7 por ciento. Tenemos el tema de utilizar combustibles nuevos como el hidrógeno, está en nuestra matriz al año 2050, e incluso lo que no podemos descarbonizar va para tecnologías como captura de carbono o aprovechar lo que nosotros podemos aprovechar en nuestro medio, que son soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, tenemos ya construido una ruta, tenemos unos compromisos, hay un seguimiento, está toda la industria trabajando en esto, y lo que está claro aquí es que esto requiere compromiso no solamente del sector nuestro en hacer las inversiones, sino también del gobierno en general, los marcos regulatorios y en poder encontrar formas de financiación en algunas de las medidas o en algunas de las tecnologías. Muchas gracias Manuel, si digamos que los retos entonces que se han identificado que son los más importantes o bueno los más retadores, perdón por la redundancia, son desde el punto de vista del financiamiento, pues los retos financieros y los retos regulatorios. Bueno, vamos a continuar entonces haciéndole una pregunta a Jackie. Jackie me pidió que le hiciera las preguntas en inglés, entonces vamos a cambiar a inglés, Jackie. It's okay, it's okay. Okay. Tell us about Canada's new compliance carbon market program. What's the current price of carbon and expected escalating price through 2030, please? Thank you. Thank you and thanks everyone for having me here today and headset work so we can, yeah, it's okay. I was worried. So I'm happy to be here today to share some experiences from the Canadian government's perspective. We've had a national price on carbon since 2016 in Canada and while I won't get into the weeds on how the carbon pricing policies work because it's a little bit complicated with the federal system and the provincial systems, we did develop a federal output-based pricing system which has multiple ways for large industries to comply if they exceed their emissions limit. So they can pay the carbon levy for every ton of CO2 equivalent. They're over and above their emissions limit. And currently the price on carbon is $80 a ton, Canadian, and that's rising to $170 in 2030. They could buy surplus credits from another company that does better than their emissions limit or they can buy a recognized offset. And so at first we weren't sure if we needed to do a national offset system. But over time we recognized that there was definitely a need to have a national coverage so that lots of different project types could participate as well as ensure that there was a robust supply of high-integrity credits that could be used for compliance. And so we established our national offset system through regulations. They're called the Canadian GHC Offset Credit System Regulations. These were published in 2022. And the regulations provide the overarching rules for what projects, the eligibility, the monitoring, reporting, verification, and also environmental safeguards, as well as any penalties for non-conformance or compliance with the rules. And one important thing I think to note is that while we've initially designed the system to be a lower-cost compliance option for industry, so typically industry, we don't set the price for credits, but they tend to run at a little bit of a discount to the prevailing carbon price. That's what we've found in other compliance systems. There's no limit on who can use our credits. So currently, our federal offset credits are now under consideration for other key policies that the Government of Canada is developing, for example, our oil and gas emissions cap, as well as our clean electricity regulation. Credits can also be purchased by our government to offset ministerial travel and large events, for example. And they can also be purchased and used voluntarily. So corporations who want to just achieve net zero, whether it's on their own or through our net zero challenge, which Environment and Climate Change Canada has launched, they can do so. So it's just to show that once a system is set up in a country, there's lots of different ways those credits can be used to help achieve nationally determined contributions or climate targets. Gracias, Jackie. Aquí voy a hacerte una contrapregunta. Porfa. Es para ti, una contrapregunta. Ok. Entonces, dirías, o al parecer, digamos, este sistema en Canadá está bastante maduro y bastante fuerte, y justamente dirías que es gracias a que hay una regulación muy fuerte, muy robusta en Canadá y adicionalmente al precio, digamos, del impuesto al carbono que tienen las empresas. Esto ha ayudado a fortalecer ese programa, que es justamente lo que estábamos, digamos, conversando con Manuel, que son los mayores retos que tenemos en países como Colombia. Yeah, that's a great question. So as I mentioned, our system has only been up and running since 2022, so a few years now. We've published three protocols for landfill gas, methane, recovery and destruction, for reducing emissions from refrigeration systems and recently published in improved forest management on private land, so a nature-based solution protocol. But we are building on work that was done with our provinces and territories who've had carbon pricing in place for over 10 years, over a decade, and we do find that companies, while they might have decarbonization plans, goals to be net zero, they do need help and time to get there, and offset credits provide that tool to help give them an option for complying, as well as sending the signal to the market that there's a price on pollution, but they can also participate in other sectors that are typically not covered by regulations or pricing, such as agriculture, forestry, and waste. So it does provide more of a framework and some additional benefits than just maybe participating in a voluntary offset system when you have a carbon price in place. Gracias, Jackie. Bueno, continuando entonces con las preguntas a nuestros panelistas, voy a hacerle la siguiente pregunta a Henry Martínez de la ACP, de la Asociación Colombiana del Petróleo, y quería preguntarte Henry, ¿cuáles son los retos y las oportunidades que ustedes han identificado desde su gremio para el sector hidrocarburos en Colombia en torno a la descarbonización? Gracias por la pregunta y gracias por la invitación a estar acá, a IETA y a Azocarbono nuevamente, un año más que participamos en un evento del clima, y ahí es donde empezamos a hablar de los retos y oportunidades y sector de hidrocarburos en una cumbre climática. Y creo que ahí vienen varias cosas que hemos venido trabajando durante los últimos años, hablemos primero de algunos desafíos, hay desafíos técnicos, hay desafíos tecnológicos, hay desafíos económicos, aunque sea el sector de hidrocarburos también hay desafíos económicos en poder ser carbono neutros, hay desafíos humanos y hay desafíos de todo tipo logístico también para poder llegar a hacerlo, así como lo mencionaba ahora Manuel, hay una serie de incentivos que uno necesita desde política pública y desde gobierno para poder implementar este tipo de proyectos en Colombia. oportunidades hay todas y precisamente estamos explorando esa necesidad de interacción con los demás sectores económicos, de entender que no solo somos un sector que jalona, sino que necesitamos estar todos en esa misma función, porque al final de cuentas quien se descarboniza y quien está comprometido a esto es el país, que tiene una gran cantidad de sectores en los que todos tenemos que hacerlo y hay unos compromisos mundiales para lograrlo. No sirve de nada que solo se descarbonice el sector hidrocarburos y otro sector no, tenemos que hacerlo todos y miren que voy a contarles de pronto una anécdota de uno de los principales desafíos que tiene el sector de hidrocarburos y vamos a llevarlo más allá de lo técnico y es el entendimiento, el pensamiento, esa forma de pensar y entendernos unos con otros. Varios eventos en los que he estado con gente que conozco de hace tiempo me dicen oiga bienvenido al sector verde, que bueno que ya, como si uno pasara de un lado a otro y he venido pensando en eso porque ya no es la primera, sino van varias veces que me lo dicen y yo creería que no es que sea bienvenido al sector verde, es que por fin estamos hablando desde este sector de todo lo que hacemos en lo verde. Llegaba un punto en el que se veía el sector hidrocarburos como un sector lejano, como un sector en el que no se podían implementar muchas inversiones en temas ambientales pero recientemente también llevo un par de años reuniéndome con organizaciones no gubernamentales que nunca me imaginé poderlo hacer desde una dirección técnica y ambiental con una serie de actores, hoy por ejemplo estaba reunido con una serie de actores revisando cómo poder implementar grandes proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, de soluciones basadas en la tecnología, de cómo podemos invertir realmente y generar un beneficio ambiental y a las comunidades donde operamos. En oportunidades están todas y creo que ahora, más adelante en el panel les contaré todas las inversiones que hemos venido haciendo y las dificultades también para poder implementar por ejemplo el CCUS. Gracias Henry. Henry, con respecto a lo que comentabas de soluciones basadas en la naturaleza, ¿crees que un país como Colombia debe enfocarse más en ver este tipo de oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza? Pues por nuestro contexto digamos que tratar de explorar o de perseguir los temas de soluciones como el carbon capture use and storage, hay más oportunidades para la industria de los hidrocarburos y el sector digamos de cemento y concreto para desarrollar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, de remociones de dióxido de carbono o hay que trabajar en las dos líneas. Sí, yo creo que no son excluyentes en ningún momento, hay que trabajar en ambas líneas, esos sectores tan robustos como el de hidrocarburos o el cementero, pues tienen mucha tecnología que a nivel mundial ya ha desarrollado y que puede implementar en el país para alcanzar su carbon neutralidad, para alcanzar su descarbonización. Las grandes inversiones y las grandes formas en las que un sector lo hace es apunta a tecnología, pero invertir en soluciones basadas en la naturaleza también importa mucho porque seguramente uno no se puede descarbonizar a punta de generación de bonos, esa no es la, ni siquiera es la necesidad, ni siquiera es lo que deberíamos estar haciendo, uno debería descarbonizarse operativamente y que la generación de bonos sea un plus, no contaminar y comprar bonos, creo que ese nunca tiene que ser el ciclo de las cosas, sin embargo estamos explorando en soluciones basadas en la naturaleza para poder generar también unas inversiones, pero que tengan un impacto positivo en región, que tengan ese impacto positivo ambiental adicional y que por supuesto van a apoyar en las metas, pero si uno compara cuánto puede generar en términos de descarbonización a punta de soluciones basadas en la naturaleza, respecto a las soluciones basadas en tecnología que es lo que uno implementa en la operación, claramente la tecnología pues va a ayudar mucho más, pero no significa que porque tenga una no voy a hacer la otra. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco con Malek Al-Chalabi. Malek, ¿qué papel pueden desempeñar los mercados de carbono para ayudar a implementar los proyectos de remoción de dióxido de carbono, CDER, y qué implicaciones tiene esto en América Latina? Gracias para tu pregunta. Hola. Mi español es muy bueno. Thank you for your time. It's a pleasure to be here. And thanks to Aita and the panelists for sharing the stage. I think when we think of CDERs and markets, I think there's three things that I like to say when framing the subject. I think the first one is 25% of emissions are priced. And so, you know, the World Bank's 2024 report talked about, you know, the slow improvement since the 1990s when the first price came into effect. And that's really good. But it also means that 75% of emissions are still unpriced. And the implication of that is when we look at the IPCC and we look at the amount of removals that we need, we're talking three to seven gigatons by 2050. And at the moment, we have around 45, 50 million tons of CCS. And so there will be a drastic need to increase the deployment of carbon dioxide removals. And carbon markets has a role to play in helping that deployment. In a paper I wrote with the Oxford Institute of Energy Studies, talking about how carbon markets can help deploy CDERs, you know, what it really means is that you can have a mechanism that can help connect supply and demand. And in areas that we've seen this working really well, when a company like Shell, where we have a net zero target, we have short-term targets, we support the goals of the Paris Agreement. You know, if I look at my home country, Canada, earlier this week we announced the CCS project, FID, that went positive. But if I also look at Quest, which was the first commercially operated CCS plant, supported by the government of Canada, supported by the government of Alberta, and supported by a carbon price, you really then have an integrated chain where demand and supply meet. And so those are some of the case studies and proof points that we as a company advocate for. And when I think of what does that mean for Latin America, you know, here really is where you have all the sinks. 25% of nature-based solutions reside in the region. So if we look at the emissions coverage which needs to grow, whether it's compliance or voluntary or Article 6, and if we look at the potential that the region has, we've done lots of work in our global scenarios that looks at how those can interface. And I think a lot of the work that we've done at AIDA is that if countries look to reach net zero independently, it will be much more expensive and much more difficult than if they try to reach net zero through trade. And so work with the University of Maryland has shown that around $300 billion worth of trade could be capitalized on by 2030 through Article 6. I think that's the kind of interface and touch points that we advocate for. Muchas gracias, Malik. Entonces, para, digamos, resumir un poco tu intervención, la idea es que deben confluir, digamos, muchos aspectos para hacer realidad y para poder escalar este tipo de tecnologías y poder apoyar a las empresas latinoamericanas a escalar y a implementar, digamos, a mayor escala las tecnologías de carbon capture, use and storage, pero adicionalmente entonces tiene que haber la complementariedad de las soluciones basadas en la naturaleza. Volvemos a lo que comentaba Henrique, no son excluyentes, son complementarias. Bueno, continuando con las preguntas, volvemos a Manuel. Manuel, ¿cómo concilia el sector la creciente demanda de productos de cemento y hormigón a nivel internacional con las presiones para la descarbonización? Bueno, yo creo que lo primero es ver el cemento como un insumo esencial para el desarrollo. Es un tema que no es solamente para los países que estamos en vías de desarrollo que necesitan hacer vías o viviendas. Lo dijo el año pasado Antonio Guterres, Naciones Unidas, el ministro español Jean-Philippe Champagne. Necesitamos para absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Si vamos a mirar las vías, las carreteras, cómo les llega el agua, cómo llega la energía, en todo necesitamos cemento. Entonces, la fórmula es cómo abastecemos ese cemento con la menor huella posible. O, en la ruta que tenemos, carbono neutral al 2050. Incluso para la descarbonización de los otros sectores de la economía se requiere cemento. Si vamos a trabajar en torres eólicas, por ejemplo, necesitamos cemento. Si queremos eliminar transporte aéreo y sustituirlo por transporte en trenes, necesitamos cemento. Entonces, hay una ecuación acá que es lo que es a nivel global, esencial, y cómo lo abastecemos de una manera eficiente. Y lo segundo en eso es promover iniciativas que beneficien o incentiven esos cementos y concretos bajos en carbono. Ahí hay varias cosas que están haciendo a nivel mundial. Ayer tuvimos una reunión del Climate Club con OCDE, hablando de las definiciones de lo que deberían ser los países. Canadá está liderando una iniciativa que se llama Breakthrough Initiative, que es específicamente cómo trabajamos entre el sector público y el sector privado a incentivar estos materiales bajos en carbono. Hay otra que se llama el Industrial Deep Decarbonization Initiative, que está orientada a cemento concreto y acero, y todas están hablando de cómo se logra ese incentivo. ¿Por qué? Porque existe la comprensión de lo esencial que es el material para el desarrollo. Entonces, estamos participando en eso y en ver cómo podemos alinear eso en las políticas públicas en el país. Muchas gracias, Manuel. Y pues claro, el cemento y el concreto también son parte esencial o insumos para las operaciones de otras empresas y para apoyar también a la descarbonización del alcance 3 en las diferentes cadenas de suministro. Entonces, un cemento y un concreto bajos, con una huella baja en carbono, pues va a apoyar también la descarbonización de otros sectores y de otros productos. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta para Jackie. Jackie, ¿qué federal protocols have already been completed and what protocols are under development? Thank you. So, under our federal system, you know, we did, when we started, take a look at what was out there in terms of existing protocols and what would make sense to adapt or bring into the federal compliance system. So we have, as I mentioned before, three published protocols, landfill gas, refrigeration systems, and IFM, improved forest management on private lands. But we are also working on other protocols. And so one of them is reduced enteric methane emissions from beef cattle. That was published in draft last December. We're hoping to have a final later this year. And maybe more relevant to this conversation is we have a protocol that's under development for direct air carbon dioxide capture and sequestration. We're also looking at avoidance of manure methane emissions, enhanced soil organic carbon. So that's another removals type project, which will incentivize sustainable agriculture practices. And we've also flagged bioenergy with CCS as another potential protocol for development in our system. And so protocols will be developed on an ongoing basis. So once that list is exhausted, we will come up with another list and then keep generating protocols. Yaki, pues vemos que están muy activos en desarrollar nuevos protocolos para la implementación de proyectos innovadores y digamos en todos los sectores y en soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas también en la tecnología. ¿Qué tan necesario crees o digamos que se desarrollen todos estos nuevos protocolos? ¿Es necesario desarrollar nuevos protocolos o fortalecer los ya existentes? I think that's a great question. And so what we have found is that in a compliance offset system, there are a little bit of differences that need to be taken into consideration when developing protocols. For example, there are lots of provincial protocols, but they're relevant to potentially that jurisdiction. So you need to make sure our mission factors apply across Canada. You also have to look at the additionality of that project type and eligibility criteria as well. So we definitely look to experience in other jurisdictions, especially when we look to develop our improved forest management protocol. There is lots of different protocols out there in the voluntary market, and we look to best practices. We look at how science is evolving. We look to the international community. And then at the end of the day, we compile actually a technical expert team for each protocol that we develop in Canada. And we make sure it's balanced. So we have 50% of the experts are project developers. So those that actually have a stake in making money and making sure the protocol will work. And the other 50% are verifiers, academics, lawyers, other government officials, and representatives from provinces to help provide that balance. And so with that group of experts, we look at what protocols are out there and then work on developing ones that make sense for our national circumstances. Henry, ¿qué tipo de proyectos está desarrollando la ACP y sus filiales y cuáles son sus costos y por qué el carbon capture, use and storage aún no es una realidad en Colombia? Bien. Dentro de esa nueva visión y los desafíos que acabamos de hablar, el sector traza, igual que el sector cementero, una hoja de ruta para hacer carbono neutro en 2050. Es más, nos vamos hasta Glasgow a firmar que vamos a hacer carbono neutros en 2050 de la mano con el gobierno. Y eso genera unos compromisos y unas necesidades para implementar ese tipo de tecnologías en el país. Este sector funciona, por supuesto, con inversiones de investigación y desarrollo muy fuertes a nivel mundial. Escuchábamos a Shell Internacional, ese nivel de inversiones que puede tener, ese desarrollo que ha venido teniendo y cómo en Colombia lo que tenemos que hacer no es reinventarnos, sino traer lo que ya existe a nivel mundial y hacerlo operable en el país. Básicamente lo que hemos revisado es cómo poder hacer que el país, no solo al sector de hidrocarburos, cómo hacer que el país llegue a esa meta. Y eso sea de manera regulatoria, de manera voluntaria. Y, por supuesto, el mercado traza mucho la dirección en donde uno, los inversionistas donde uno debe estar. Esas tres se unieron y sacamos normatividad que nos lleva hacia la carbono neutralidad, inversionistas que están pensando en temas de cambio climático y, por supuesto, unas compañías con un nuevo pensamiento de sostenibilidad, entradas en temas de transición energética y de descarbonización. ¿Qué proyectos hemos realizado? Hay más de 92 proyectos en los últimos cinco años y esto es muy particular del sector de hidrocarburos que ayuda a apalancar otros sectores. 100 millones de dólares invertidos en tecnologías de descarbonización. La mayoría de campos están buscando cómo autogenerar su propia electricidad con el gas que se produce. Ya el gas no es un desecho, el gas es un flujo dentro de la operación donde yo puedo reutilizarlo, hacer economía circular y al mismo tiempo generar mi propia energía. Estamos haciendo proyectos pilotos de geotermia no vulcánica, estamos haciendo inversiones en hidrógeno. Acá tenemos la ventaja en este país que tenemos una empresa estatal muy fuerte en temas de descarbonización, que es Ecopetrol. Y esa inversión de Ecopetrol en soluciones basadas en la tecnología y soluciones basadas en la naturaleza jalona todo un sector privado también, jalona que las internacionales lleguen al país con tecnologías de punta. Y eso ha funcionado para poder tener en este momento más de 15 millones de toneladas en visión de reducción de un sector que no pasa las 10 millones de toneladas de emisión. Pero cuando uno quiere entrar a soluciones basadas en la tecnología y entrando especialmente al CCUS, que es una gran tecnología a nivel mundial que nos podría ayudar a todos, si hacemos los flujos de caja y nos damos cuenta que para reducir una tonelada de dióxido de carbono en soluciones basadas en la naturaleza puede costar 20, 22, 25 dólares. Pero me reduce una parte. Y cuando quiero reducir grandes cantidades con CCUS, me cuesta 110 dólares por tonelada. Los números no necesariamente van a cerrar. Y mientras un número no cierre económicamente, así sea una empresa de cualquier sector económico, pues si el negocio no está cerrando, no se va a hacer. Y los incentivos que se tienen que dar en política pública, frente a tributarios, de incentivos económicos, de importación, de equipos, de lo que sea necesario, cuando eso se logre dar y vamos en ese camino, seguramente el CCUS va a ser una realidad en el país. Porque la tecnología existe. La experiencia de este sector la tiene. La experiencia de otros sectores la tienen. Pero implementar en el país se sale de cualquier costo que un negocio pueda aguantar. Henry, entonces, digamos que los retos no son solo tecnológicos, sino que en este momento son más financieros que tecnológicos. Y lo otro es que hay unos riesgos también regulatorios. Nosotros como desarrolladores de proyectos de reducciones, de emisiones, de gases de efecto invernadero, pues vemos como también por ejemplo, hasta antes de salir la regulación para el uso final del gas que queda como residuo del gas residual de la extracción petrolera, pues se podían desarrollar proyectos de reducción de emisiones que eran adicionales en su momento. Pero a partir de que salió la regulación para obligar a las empresas del sector oil and gas a usar ese gas residual de sus plantas, pues ya dejan de ser adicionales, entonces dejan de posibilitar económicamente o financieramente el desarrollo, digamos, de la parte de descarbonización de las empresas, ¿no? Ahí hay un riesgo importante también. Claro, y si a eso le sumas por ejemplo que en la reforma tributaria dejan el tema del 50% de la causación del impuesto al carbono y si a eso le suma uno que para hacer un proyecto de descarbonización, un proyecto de tecnologías limpias, tiene que modificar licencias ambientales, pues esas son puertas que se, digamos, que obstaculizan poder llegar rápidamente a la tecnología. No significa que no lo vayamos a hacer, no significa que no estemos trabajando en eso y hay un buen trabajo con gobierno en mesas técnicas de todo nivel, especialmente con la ANLA y con Minambiente para poderlo lograr, pero pues si necesitamos que aún se desarrolle más el tema de incentivos para que se puedan implementar. Gracias Henry. Malek, Shell tiene una larga historia de uso de escenarios, ¿qué perspectivas arrojan los escenarios con respecto a la intersección de los proyectos de remociones de dióxido de carbono y los mercados de carbono y cuáles son las implicaciones para América Latina? Yeah, thanks. So at Shell we've been doing scenarios for over 50 years looking at what the future could look like and they're not business plans, they're not strategies but they're really thought leadership tools to look at how could the world evolve and so in March of last year we published our latest global energy security scenarios that looks at really two worlds one which is called Sky 2050 and that's a world where climate and decarbonization is the key driver and so you have mutual cooperation you have huge deployment of globalization and countries really working together to achieve a common goal and then you have the other scenario which is called archipelagos or a conglomeration of islands and this is a world that is highly fragmented highly polarized and really focuses on domestic action and you really lose that multilateralism and there the goals of the Paris agreement are not met and so what's really powerful about these scenarios is that they really provide worlds that could evolve and what it really means for carbon markets is that in Sky 2050 you really have harmonization of carbon pricing you really have deployment of a carbon border adjustment mechanism and you really have sinks whether engineered or natural really deployed at scale but even more importantly is the trading of carbon where countries work together through article 6 to really unlock the potential to trade because one of the key points is that not all sinks are equally distributed so you know if CCS can't happen everywhere nature-based solutions can't happen everywhere but if we're going to reach the goals of the Paris agreement then we need to unlock that full potential globally and what it means for Latin America is actually conveniently last week we published our first Latin American country sketch in Brazil and if you look at our previous scenarios whether it was the UAE which I wrote or Singapore or others those are countries that are looking to purchase credits so in the example of the United Arab Emirates which hosted COP28 last year after you do the energy efficiency switch and the behavior change and the policy update you will remain with the residual amount of emissions that need to be compensated for and so the UAE buys credits through Article 6 in Brazil and the case for other Latin American countries it actually has the potential to export credits and so really developing these market-based mechanisms whether compliance or voluntary or Article 6 can help unlock that potential that wouldn't be possible just focusing on domestic action and throughout the week I've been really positively enforced by looking at all the case studies of success that's happened in the region whether it's a subnational carbon pricing or the deployment of ETSs and otherwise but I think the main takeaway is that using our scenarios which are again just thought leadership pieces and not strategies it can help provide policy framework thinking in terms of what's needed to help deploy these things at scale thank you Malex resumiendo recapitulando un poco lo que comentas digamos esa creación de escenarios a 50 años pues nos dan una mirada muchísimo más integral y más global de las necesidades de los sectores en su ruta a la descarbonización y bueno la cooperación regional y la cooperación internacional siguen siendo también la clave para lograr alcanzar estos compromisos del acuerdo de París voy a volver entonces con Henry perdón con Manuel Manuel ¿cuáles son las innovaciones más novedosas y prometedoras que se están produciendo en el sector y cómo comunica Procemco o sus miembros el papel necesario de las remociones y la captura y el almacenamiento de carbono a todos sus grupos de interés bueno yo comentaba nosotros estamos insertados dentro de una asociación global ahí hay una iniciativa que se llama Innovandi esto tiene 450 científicos 80 de estos tienen PHD y lo que están haciendo es revisar desde la cuna desde que estamos trabajando en la mina hasta que el producto se está utilizando en las obras en donde se pueden generar mejoras las tecnologías que se están desarrollando cómo se pueden llevar más rápido cómo se pueden acelerar para ser implementadas en el sector de una manera costo efectiva y yo creo que esa es una línea la otra línea se está trabajando con el MIT allá existe algo que se llama el Concrete Sustainability Hub y lo que están mirando ellos es atendiendo la pregunta anterior que es cómo se atiende la demanda de una manera digamos mitigando las emisiones de carbono el MIT lo que está diciendo es cómo hacemos más concreto con menos cemento más cemento con menos clinker y más clinker con menos CO2 y tiene otra cara de la ecuación que es en el uso de los materiales cómo logramos que también haya una descarbonización voy a dar un ejemplo muy rápido en el caso de los pavimentos de concreto solamente fijarse en el índice de planicidad que es algo que eventualmente no cuesta es un tema de obra como tal puede llevar a ahorrar combustible entre un 3 y un 6% que pareciera poco pero cuando miramos el tráfico que pasa por una vía es muchísimo CO2 que se va a ahorrar ahí entonces yo destacaría esos dos temas y nosotros lo que estamos haciendo es permanentemente eventos y foros para comunicar este tipo de cosas gracias Manuel el tiempo se nos acabó no sé si hay alguna pregunta rápida del auditorio que quieran hacerle a alguno de los panelistas Cristian Grisales de CAF adelante toco sí muy buenas tardes para todos muchas gracias por la presentación se espera que haya una transición justa de los sectores productivos intensos en emisiones DGI a otros sectores menos intensos o que tengan contribución a la acción climática un poco lo que yo quisiera saber es si ustedes están trabajando por ejemplo para que todo el conocimiento que se ha desarrollado en el sector hidrocarburos desde el punto de vista de la exploración del conocimiento del suelo por ejemplo se pueda transferir a fuentes no convencionales de energía renovable como la geotérmica o el carbon capture and storage un poco entender si se está trabajando a ese respecto ¿para quién es la pregunta Cristian? porfa como estamos mal de tiempo para nuestro amigo Henry vale efectivamente efectivamente parte de lo que estamos haciendo no hay una industria que conozca más el subsuelo que el hidrocarburos porque es nuestra razón de ser es la exploración de los yacimientos de hidrocarburos en esa exploración de yacimientos también exploramos formaciones digamos de la litología del planeta y a su vez encontramos otra serie de recursos que no son solo hidrocarburos parte de lo que hemos podido entender y trabajando muy de la mano con la NH que ahora la NH no solo es la que administra el sector de hidrocarburos sino también el eólico y el de las fuentes no convencionales del subsuelo hidrógeno blanco entre otras algo que estamos realizando con la NH es cómo esa información de las formaciones que pueden almacenar el dióxido de carbono están distribuidas en el país por ahora es como ese estudio es un estudio científico son la entrega de nuestra información en la búsqueda de petróleo cómo encontramos otro tipo de formaciones que pueden almacenar el dióxido de carbono y básicamente esas formaciones son las mismas que nosotros encontramos porque el petróleo y el dióxido de carbono están asociados en el subsuelo entonces hemos venido transfiriendo información con la NH con el servicio geológico y seguramente en algún momento bueno yo les conté ahora sobre el piloto de geotermia no térmica no volcánica llegará el momento en el que se empiecen a buscar esas formaciones para que se hagan unas rondas de inyección de dióxido de carbono y almacenamiento en el subsuelo por ejemplo en eso estamos trabajando por el momento seguramente hay experiencias mundiales de cómo se se transfiere ese conocimiento hacia otro sector pero si es importante que eso se dé para que llegue digamos la transición energética nos hace que las mismas compañías petroleras entremos en nuevos negocios pero que lleguen compañías de otros sectores también a entender y a poder ser partícipes de esa nueva forma de tecnología Gracias Henry necesitamos cerrar ya el panel vamos entonces a dar tres ideas generales como conclusiones como cierre vamos a debemos tener un marco regulatorio robusto que nos permita el desarrollo seguro de todas estas nuevas tecnologías tropicalizar estas tecnologías aprender de los que están avanzados a nivel mundial y traerlas y adoptarlas en nuestra región y pues no reinventar la rueda porque ya digamos que la tecnología está bastante desarrollada muchas gracias a todos por su participación gracias a los panelistas muchísimas gracias Adriana a todos los panelistas a todos ustedes los invitamos a tomar un corto coffee break porque a las cuatro tenemos la última plenaria y nuestro closing remarks y con eso acabamos la cumbre gracias o sea en 20 minutos los espera